hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión señores bienvenidos a una nueva review más en el canal un nuevo juego como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precios y sisisísimo like chicos este juego requiere conocer internet se juega en modo horizontal y ya ustedes también un juego de bmx que pinta estar muy bueno a ver cómo puedo mover a ok con este modo para allá y para acá y aquí oh dios vale solamente toque toque acá y se fue hacia adelante mira mira perfecto perfecto a ver es como estilo libre más o menos y vamos con todo por aquí o así podemos subir acá o vean eso es vale perfecto vamos a caer por acá en un diferente tipo de piruetas veamos esta uy buena 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 bueno vamos a ver esta chévere es como un estilo libre chicos veamos aquí subamos en el aire por un muy bien hay que ir conociendo bien los controles ok hubiera en esta rampla vamos a ver por ahora está por acá a ver a ver a ver hubieron eso esa estuvo buena es la que siempre se ve que hacen a ver vamos a hacerla nuevamente vamos por aquí por aquí la podemos volver a hacer no bueno bueno casi 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 a ver sal de ahí por favor perfecto perfecto bueno a ver vamos a irnos hacia adelante bien y vamos a ver para qué sirven los otros controles por ejemplo vamos con todo aquí vamos a darle hacia atrás ahora oh dios bueno bueno caemos por aquí oye parece que es un estilo libre vamos a ver si de pronto simplemente tenemos que estar haciendo esto a ver aquí pam vale ahí está buenísima muy bien muy bien tenemos la opción de volver al menú ahora vamos a ver quisiera subirme ahora por esa rampla voy a irme nuevamente aquí en esta a ver a ver a ver ah vale casi 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 salimos de acá bien salimos para acá eso es damos la gracia acá y quedamos ahí vamos vamos a darle hacia atrás ahora vamos a darle nuevamente hacia adelante por el lado de acá y parece que es como un estilo libre básicamente así que vamos a irnos por acá aquí podemos subir un momento 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 y boom muy bien bueno estamos haciendo esas piruetas a ver hay otra que nos aparecen unos botones acá vamos a darle aquí está por ejemplo a ver vieron eso perfecto lo hicimos muy bien ahí ahora vamos a ver por acá también podemos levantarlo para que también podemos levantarnos aquí en la bicicleta en este lado o buenísima miren bien en esto es excelente y volvemos y nos ponemos acá muy bien a ver qué otra podemos hacer levantarla y carla aquí vea bueno vamos a irnos ahora al menú a ver tenemos acá editar skater emisión park a ver vamos a ver esto de esta sobre misión para qué tenemos que hacer vamos con la número 1 tenemos que seguro saltar solamente eso vamos vamos para allá vamos 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 listo ya lo pasamos no cierto misión completa ok me gusta que hayan misiones aquí vamos a tomar lo que nos hemos ganado y vamos con la siguiente me gusta que hayan misiones porque en este caso pues le dando un poquito más de importancia el modo libre es como para practicar vamos allá por aquí bien y no 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 alcance no alcance no alcance no alcance no alcance a ver vamos a ver no caímos así sí o sea tenía que caer allá arriba a bueno perfecto o sea como no explicamos bien que lo que tenemos que hacer pero tenemos que caer sobre esta parte de arriba y ya vamos con otra misión a ver aquí por favor se supone que tengo que caer acá o que vamos ya a ver esa parte de rojo ahí vamos vamos uff vale y acá y vale aquí no alcance a caer aquí qué pasó me lo vale no misión fallida ok creo que tenemos que caer sobre nuevamente sobre la baranda o sea la primera parte la hicimos bien pero vamos a ver vamos a ver es que como no explican bien que lo que tenemos que hacer pero vamos a irnos por acá vamos con toda aquí subimos bien y acá viene nuevamente aquí perfecto y uff dime que lo pasamos dime que sí dime que lo pasamos por favor perfecto bueno vamos a ver entonces yo creo que tenemos que subirnos por esta ramplita de acá por aquí vamos a ver ojo vale creo que es por ahí creo que es por ahí tomemos acá que todavía tenemos como para otro intento ok vamos allá oh bueno saltamos eso pero pero no sé si es que tengo que quedarme allá arriba o qué si lo pasé o no uff lo pasamos bueno vamos a ver esta miren se ve bastante interesante chicos vamos a ver qué tenemos que hacer creo que tenemos que hacer una puntuación bastante grande uff a ver esto que está alumbrando acá esto qué es vamos a ver empezamos haciendo por aquí cositas eso es a ver dónde está por aquí uff vean eso eh vean eso opale buenísimo buenísimo creo que tenemos que hacer una muy buena puntuación vamos acá gira gira aquí por favor bien vamos 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 que tenemos todavía que hacer más eh esa estuvo buena eh yo a ver si puedo volver a hacerla porque lo que necesitamos si no estoy mal 12.000 acá hay otro punto mira vamos acá mmm bien tocamos ese punto allá eso es eso es eso es eso es eso es uff bien 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 12.000 vale creo que logramos creo que era 12.000 si no estoy mal a ver aquí saltamos acá perfecto aquí gira 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 oh vean esto eh vale 13.000 tenemos de record y todavía tenemos 20 segundos para hacerlo nuevamente oh no 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 vamos aquí me gustó porque nos manda de una hacia arriba vamos a ver si podemos lograrlo 14 segundos chicos vamos por ese nuevamente uuuu perfecto lo hicimos mira mira como nos levantamos por los cielos 16.000 de puntaje creo que con ese puntaje es más que suficiente para lograrlo perfecto señores y bueno chicos pues vamos a ir dejando la radio del juego por aquí está chévere está bueno tenemos estilo libre y también tenemos misiones dentro de las misiones podemos también al parecer personalizarnos y todo lo bueno es que pues eh podemos hacer y tenemos diferentes tipos de opciones espero que a ustedes también les haya gustado hasta la próxima muchísimas gracias por estar aquí chau chau 6.000 6.000 7.000 7.000 Gracias.